¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estás? Yo super superiante con... Melody Baby. Vamos a reaccionar a dónde vas, chiquilla. ¡No vas, chiquitita! Bueno, no es tarde. Me tengo que ir. Tú no comprendes, ¿no? Oye, pero... ¡Espera! ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir, chiquilla? Quédate conmigo. Quédate conmigo. Yo te haré feliz. Yo te haré feliz. ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya. Si es de noche ya. Duérmete en mis brazos. Mañana te irás. Mañana te vas. Yo te diré que te quiero. Que necesito tu amor. Y te deseo tu cuerpo. Deseo tu cuerpo. Tus besos y tu sabor. Pero es que tú no me entiendes. Me tengo que ir. No es por falta de amor. Discúlpame, pero... Te quiero tanto. La cumbia para que la disfruten ahí ya. ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció. Si ya amaneció. Y el sol ha salido. Y el sol ha salido. Gracias a los dos. Gracias a los dos. ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí. Si estás junto a mí. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Conmigo hasta el fin. Yo te diré que te quiero. Que necesito tu amor. Y te deseo tu cuerpo. Tus besos y tu sabón. Tus besos y tu sabón. Y sabrosa esta cumbia de la vieja escuela. Esta sí me suena una cumbia entre los 80 y 90. Confírmeme en los comentarios. Así que nada, gente. Seguimos en Vivo Pendientes.